En el departamento del Quindío se realizó un balance delictivo y operativo de este primer semestre desde la policía y el ejército. El ejército nacional ha logrado en el departamento del Quindío más de 200 capturas de elementos criminales. Hemos recuperado cinco vehículos tipo automóvil, una NPR, ocho motocicletas. Hemos incautado más de 3.000 kilogramos de marihuana. Hemos tenido cuatro presentaciones voluntarias de grupos armados organizados, entre otras actividades en contra de los elementos criminales que están afectando a nuestro departamento. Por su parte, las autoridades nuevamente reiteran que no hay presencia de grupos armados en el departamento del Quindío. Tenemos una reducción frente al tema de hurto, en tanto hurto a personas, hurto a comercio, un promedio de 30% en tema de reducción del hurto en el departamento. Una gran preocupación y más que una preocupación es un llamado a la conciencia, a la concientización en temas de hechos de violencia intrafamiliar y lesiones personales. Tenemos un promedio, un porcentaje del 30% de incremento con el año inmediatamente anterior. Entonces, decirles que es un balance bien positivo frente a todo el tema de seguridad ciudadana. Cabe resaltar que se han incautado en este año 63 armas y alrededor de 1.339 millones en mercancía ilícita.